Bueno, bien, acá viene Estados Unidos que ataca, eh. A ver si se deciden. Sí, con Güeya. Viene, lo tiene. Güeya, gol, ¿tá? ¡Gol! De Estados Unidos, de Güeya. ¡El hijo de George! Sí, Timothy Güeya, el hombre del Lille de Francia, apareció y conquistó ante la salida de Génesis con un sutil envío, notable gol. Necesitaba Estados Unidos en vez de ensanchar tanto algo de verticalidad. Una jugada donde aparece Jargent y donde aparece Pulisic que da el pase y la estocada precisa para Güeya que hace una corta diagonal de derecha al centro y ante la salida de Génesis tocó por el costado y Güeya rompe el marcador y dice que los Estados Unidos están al frente 1 a 0. ¡Gol! En el primer error que tuvo el equipo galés en el cierre del lateral. Una pelota que habían buscado en el medio campo. Cuando da un poquito el paso al frente aparece Güeya por el centro para tocar abajo y dejar sin asunto a Génesis, gana Estados Unidos. En el primer error defensivo que ha sido un reloj casi los galeses en esta distancia. Güeya pone el primero y la justicia a los 35 del primer tiempo. ¡Hábitab! ¡Hacemos la vida más fácil! La sedes de Sori está en la radio. En la radio del Mundial. Vamos. Segunda variante en Gales, la segunda que manda Robert Page. Se retiró de la cancha Neco Williams, camiseta número 3. En su lugar el 9, Brennan Johnson, el futbolista del Nottingham Forest. El Nottingham, bueno, cambio del Nottingham ese tema. Williams juegan el Nottingham y Johnson también. Se lo dice al principio, la mayoría son del Nottingham y del Fulham. A propósito de esto, ni leo ni presoso, Rob Page saca a William después de ese full a Güeya que prácticamente se salvó. Eran como un pidojo que fue a la roja. ¿Sí? ¿Sí, señor? ¿Lo pisó? Sí, señor. ¿Lo pisotón tremendo? Bueno, Güeya es el escorrer del partido, ¿no? A los 36 mojó y con ese gol está ganando Estados Unidos. ¡Qué pasión, Dele, eh! ¡Qué pasión! Pero Kimur protegiendo con pasión a sus cultivos. ¿Cómo se vive el Mundial, el colorido de las tribunas divino? Acá viene Johnson, evita que se le vaya la pelota. Johnson juega con Ramsey, viene Aaron, entregó para Roberts. La viene a buscar también Ampadu, rebotó. El lateral que ya hace Johnson, viene para Aaron Ramsey, la pone adentro con Roberts. Le queda Baill, penal, 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 penal para Gales. Penal para Gales. Lo bajaron a Gareth Bale. Lo mejor que hizo en el partido fue que le cometieran este penal. Bueno, la verdad que ha ido de menos a más Bale en este segundo tiempo. Para ser justos, le cometieron infracción. A primera vista nos da la insensación que fue, claro, penal. No sé qué dice el comentarista. Clavijo, ¿fue penal o no fue penal? Hay penal, hay penal, hay penal, y es claro, del número 3. Zimmerman, Zimmerman que voltea a Gale, los dos muy altos, ¿eh? Cuando Gale iba a dominar en el corazón del área y el propio Gareth Bale va a tratar de hacer hoyo en uno. Con este tiro penal, 35 minutos del complemento. Gales para ponerle emoción al partido. Gana Estados Unidos 1 a 0. Aquí se vive en Oriental todo el Mundial, ¿eh? Every day, every game. Todos los días, todos los partidos. No te perdés de nada. Además, hora 25, como si todo lo de las transmisiones fuera poco, ¿no? Amanecés con Oriental y te vas a dormir con Oriental. Todo el día con la 12. Por algo somos la legendaria radio del fútbol. A Comodora Pelota Bale, le dice el árbitro qatarí a Turner, quedate pegadito en la línea. No te muevas de ahí. Mirá que te estamos viendo. Hay una camarita ahí. No quieren mirar. Los hinchas de Gales tienen esta ocasión para igualar. La verdad lo merecen por lo que han hecho en el segundo tiempo. Concentración al máximo de Bale. Viene Gareth. Va el golfista. Viene Bale. Tomás Carrera se para. Muy frontal de la pelota. Bueno, un poco cejado hacia la izquierda. La pierna zurda de Gareth. Viene Bale, 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 Bale. ¡Gol! ¡Gol! De Gales y una marea roja que celebra el tanto de Gareth Bale. Así son las figuras. Así son los cracks. Pueden estar desaparecidos. Pero en el momento justo la mandan guardar. Y escribirá su nombre, Gareth Bale, en el Mundial. Tanto lo soñó. Soñaba jugar un Mundial. Acá lo tiene. Convierte Bale. Empata a Gales. Y quedan minutos finales. Extraordinario. Un final apasionante de aquí a que pite el árbitro irani. De cualquier manera había hecho mucho más en el segundo tiempo a Gales por llegar al empate. Y lo consigue a través de Bale. Del tiro penal. Bien ejecutado. De zurda a la izquierda. El arquero Turner. Arriba con potencia. Empata a Gales. Uno a uno. Final dramático de aquí al final. Más el descuento que se puede adicionar. Habitab. Hacemos la vida más fácil. La sed es desoriental. En la radio. En la radio del Mundial. En la radio del Mundial.